Disparó desde aquí Puso un tripié y una silla Y descubrió que había un punto mejor Hay un rastro débil de que arrastró el tripié y lo puso... Aquí ¿500 yardas? 550 Sin mencionar un viento a 10 kilómetros por hora Usó un medidor de viento ¿Qué puso aquí? Y puso un cigarro aquí ¿Pueden acertar de tan lejos? Solo media docena de hombres en toda Europa ¿Y cuántos de esos hombres sirvieron en Afganistán? ¿Por qué? Hirschbron con un toque de teclón Debió caer al enrollarlo No es la mezcla que ustedes fuman Leí algo sobre un coronel Sebastián Morán El mejor tirador del ejército británico Destituido sin honores Ahora es un asesino a sueldo Esta es la segunda víctima que encuentro ¿Qué mejor forma de ocultar un homicidio que un disparo en una explosión?